Nosotros el día de mañana también en estos micrófonos tenemos una cita. Ultranoticias Calvillo. La información que mueve al mundo a tu estado y tu ciudad. La sociedad debidamente informada es una sociedad con futuro. Ultranoticias, trabajando con pasión, generando valor a México. Desde Calvillo, Aguascalientes y para toda su gente en México. Estados Unidos y el mundo. XH, BLDI, Radio Ranchito, 99.7 FM. Transmitido con 3.000 watts. La música para que subiera a México. Estudios y oficinas en calle 5 de mayo. Número 100. Y yo, Al, Colonia Centro. Ródigo postal, 2800. Teléfono, 495-956-0103. Escuchamos el dinero. O a través de Radio Ranchito. Tocó. M. En el corazón de Calvillo. Ahí está Radio Ranchito. 99.7 FM. La estación de B. O a través de Radio Ranchito. Me gusta más. Radio Ranchito, Radio Ranchito. Ya son las nueve, ya son las nueve. Radio Ranchito. M. 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 Vamos con la norma de visión mexicana 015 y señala. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Avisamos. ¿Nos podemos? ¿No hay venir? Comisión Nacional. ¿Está en el momento? A partir del día de marzo y de manera temporal, se realizarán los siguientes cambios en el sentido de circulación de la calle Libertad, por lo cual es de suma importancia que quede totalmente despejada a partir de las 6 de la mañana y hasta que concluya las obras. De igualdad a Juárez, el sentido cambia de norte-sur. De Juárez a Zaragoza será doble sentido. De esta manera se agilizará el tráfico vehicular y permitirá un desahogo más sencillo de la circulación hacia el flebar Rodolfo Landeros. Toma las precauciones y obedece las señales de tránsito. Gobierno de Calvillo, tierra que trasciende. Ya comenzaron las obras en tercer anillo y salida a San Luis. Deberíamos tener precaución. Seguimos trabajando para tener mejores realidades. Les sobran un poco, pero los beneficios son para siempre. Aguas calientes, el gigante de Cristo, gobierno del Estado. Para poder besar, les sobran un poco más. Quiero ser un jago y desaparecer tu perro. Yo quiero ser un jago y controlar tu mirada. Yo quiero ser un jago y controlar tu mirada. Yo quiero ser un jago y controlar tu mirada. Yo quiero ser un jago y controlar tu mirada. Yo quiero ser un jago y controlar tu mirada. ¡Suscríbete al canal! Buenos días de descanso a los burócratas, a los trabajadores de base. Yo no platicé ayer con alguien, pero dice que no estaban enterados. Los trabajadores de base de la Administración Pública Estatal descansarán durante la Semana Santa, aunque habrá guardias del 3 al 5 de abril, las cuales ofrecerán servicio de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Mediante un comunicado de prensas informó que el gobernador de Zacatecas, David Morredávila, concedió los días de azueto a los trabajadores como reconocimiento por su labor al servicio del Estado. El objetivo es promover la convivencia social y familiar, a fin de que los empleados puedan asistir a las actividades planeadas en el Festival Cultural Zacatecas 2023. La titular de la Secretaría de Administración, Verónica Ivette Hernández López de Lara, explicó que para no descuidar ni entropecer las funciones sustantivas de las dependencias y continuar con la atención a la ciudadanía, se mantendrán guardias. Además, derivado de las necesidades y programas de atención a la ciudadanía, la Secretaría de Salud de Zacatecas, Segura Pública, el Secretario Ejecutivo del Sistema Central de Segura Pública, Protección Civil, Sistema Central por Desarrollo Integral de la Familia. La Secretaría de Salud de la Familia 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 a la primera clase y servicios de ingenieros. Pues bueno, es el currículum que tiene el hoy titular del 52 Batallón de Infantería y ese lleva a cabo su toma de propuesta. Gracias. Pues bueno, déjeme platicarle sobre lo que fue este fin de semana violento para el municipio de Frenillo. Se hicieron a cuatro taxistas en Frenillo. Luego se realizaron bloques delictivos con autos incendiados parte de la jornada que se vivió este sábado. Un fuerte dispositivo de seguridad del Ejército, Guardia Nacional y diferentes corporaciones policíacas de Zacatecas se implementó este sábado en el municipio de Frenillo de González Echeverría. Luego de diversos hechos de violencia registrados en la cabecera municipal, los protocolos de emergencia se activaron en la zona centro cuando un grupo de civiles armados agredió a varios taxistas quienes hacían base a un costado del Jardín Obelisco. Al momento del ataque, decenas de personas caminaban por el lugar y huyeron despavoridas buscando refugio para evitar ser alcanzados por una bala perdida. Producto de este ataque, cuatro operadores del transporte público perdieron la vida y sus cuerpos quedaron tendidos en la vía pública. Los rescatistas solo ayudaron para confirmar que ya no tenían signos vitales, por lo que se acordaron el lugar. Las autoridades confirmaron el ataque e informaron que otras dos personas resultaron lesionadas. Tras el tiroteo, los agresores huyeron en varias direcciones y se inició una persecución de la policía. Para evitar ser detenidos los civiles armados, detuvieron a punta de pistola a varios automovilistas a quienes despojaron de sus vehículos y les prendieron fuego en caminos que conducen hacia la comunidad Estación San José y en una calle de la comunidad de Plateros. Los agresores también realizaron un bloqueo en el puente de acceso al municipio desde la Territera Federal 45. Las autoridades informaron que se activó el protocolo antibloqueos para evitar que otras vías de comunicación fueran afectadas y retirar las unidades incendiadas en el menor tiempo posible. Sin embargo, a pesar del fuerte despliegue realizado, hasta el momento no se tiene conocimiento de la ubicación o detención de alguna persona responsable del cuádruple homicidio y de las afectaciones a las vías de comunicación. En Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández. Pues bueno, parte de la jornada violenta que se vivió a lo largo de este fin de semana en el municipio de Prestillo, un ataque armado de manera directa a cuatro taxistas, bueno, en sí a seis taxistas que estaban ahí. Y bueno, el secretario de Seguridad Pública tuvo oportunidad de platicar con los medios de comunicación este fin de semana, precisamente el sábado por la noche, en el marco de la inauguración de la exposición en el Museo Rafael Coronel. Y así habló del momento que vivimos en el tema de delincuencia. el desarrollo de la ciudad de Bogotá. El número 3 de vaccination fue el número 6 de junio de tormento. Esta es la solución de la autoridad actual para poder defenderse su situación. Nosotros únicamente hacemos recorrer. En cuanto a las pretensiones se ha detectado que Zacatecas se haya punto de consumo y no se han trasladado porque ha sido una incantidad importante de rombra tan grande. La ciudad de Bogotá. El paso. No. Con esta entrevista que daba el secretario de Seguridad Pública sobre este tema, el que también fue hospitalizado este fin de semana fue el gobernador de Jalisco. Ya el día de ayer posteó una imagen de una resonancia magnética que se le estaba haciendo, una tomografía también, y bueno, dice que está realizándose varios estudios. Pero así se vivía este fin de semana con el anuncio de la hospitalización de emergencia del gobernador de Jalisco. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, fue hospitalizado.